Haz tu eso No se, no se hacerlo, tío, mira Eso lo se yo en la vida ¿Cómo lo haces? Practica muchos años de entrenamiento en Asia ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más a mi canal Y hoy estamos aquí para hacer un enfrentamiento Yo creo que tú ya sabes hacer fooddraft Sí, tío No, va, ahora en serio Me he curtido en mil batallas ¿Sabes hacer fooddraft? ¿Sabes hacer fooddraft o no? Supongo que sí Serios, eh Pero no tonterías Voy a empezar yo Antes de ir con el vídeo Os tengo que comentar un sorteazo Pero yo creo que es el más gordo que vais a ver en mi canal ¿Qué haces? Tenemos un sorteazo entre manos Junto ¿Qué haces? Junto a DJ Mario del clásico Vamos a explicar Yo voy a jugar contra él En su canal Joder, que se me ha metido ahí Esto de comer hablando no es bueno De mala educación Vamos a hacer Escuchad, eh Un clásico Entre Mario y yo Y el que adivine el resultado Con el hashtag Clásico con M&M's Entrará en un sorteo Para ir con nosotros dos Al Bernabéu A ver el clásico No en un bar No en casa de mi prima En el Bernabéu Sentaos viendo el Barça-Madrid Madrid-Barça Tenéis que usar el hashtag Clásico con M&M's Os dejaré en el enlace O sea, en la descripción Un tuit Que será el enlace Para que respondáis ahí Y ya solo tendráis que responder Con este hashtag El resultado de entre Mario y yo En el FIFA Jugaremos un clásico Se subirá esta semana En el canal de Mario Y ahí se verá Pues el resultado El que lo adivine Entrará en un sorteo Para ir al Bernabéu A ver el Madrid-Barça Increíble ¿Puedo participar? Todo con M&M's No, porque si ganas Dirán que lo he amañado o algo Mejor que no Pero vosotros sí podéis participar Clásico con M&M's Esto va a ser un duelo Entre él y yo Simple De footdraft Él ya Ya ha pasado un tiempo Para saber cómo van estas mierdas Así que yo creo que Puede estar igualado Iba a decir Pero No sé ¿Serio? Yo soy el rey del footdraft ¿Tú quién eres? El sucesor del rey O sea Bueno Empiezo yo Vamos allá Es importante ¿Qué? ¿Qué es importante, Coco? La formación ¿Con? Con... No sé Con extremos Vale, voy, voy, voy Hago yo el primero Por si algo no se acuerda Vale Me ha salido solo una, eh Ojo, cuidado 4-3-3 ofensivo Vamos allá Voy a por todas O sea Es que si pierdo contra ti Será una humillación, eh Toma ¡Uy! 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 Ay, ay, qué ha pasado Mira eso, eh Dices Hostia, Suárez de delantero Pero es que Ronaldo Totti El mejor jugador del juego Para empezar ¡RONALDO! Cojo lo que tú me digas El portero ¿Sí? Sí Pues ahora me sale un Super O'Black O'Keylor ¡Ay! Ahora, hombre ¡A la verdad que me dé la gana Esto es mi putra No te jodes Pero que mía ¡Oh! Mira, se te hago O sea, pintaba negro y luego... Parejo, parejo, parejo Parejo Ah, no, bien, no Sí, 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 sí Bien, 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 bien Es un vuelo, tío, eh Mira esto Mira esto ¡Aaah! Italien de 88 para media No, no te escondas Mira esto ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! Carvajal Sí, señores Y ahora extremo derecho No Delantero centro Luisito Suárez Puruguayo ¡Oh! No, 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 no Sí, 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 sí No, no, no Moris Lateral izquierdo Dame uno de la Santander Como Marcel Felipe Luiz ¡Hola! Felipe Luiz Y... Vale, 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 vale Se está poniendo hermosa El asunto ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ramos, manos de macho! ¿Cómo te ha quedado el cuerpo? Mal, muy mal Y este portero Que no sé qué pinta aquí Que ahora lo vamos a cambiar Por un... ¡Oh, Black! ¡Navás! ¡De Gea! Dios, ¿qué... ¡De Gea! ¡De Gea me viene perfecto! Porque Smalling es del United Y Ramos es español ¡Ay, ay, ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Noventa de media! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Holy shit! ¿Esto qué es? ¡Holy shit! Lo que pasa es que no me viene bien por la química Necesito un MC potente de la Santander Como un Luka Modric O un Iniesta Un Iniesta mejor ¡Uy, mira ese carrasco! ¡Mira ese carrasco! ¡Qué bonito, por favor! No sé cómo voy a dejar esto Pero mal no pinta ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh! ¡Divalita! ¡Hola, chaval! ¡Divalita! ¡Divalita! No lo voy a meter de titular Pero no viene nada mal Vamos, está saliendo un full draft que flipas Me está saliendo una, un Messi Royce de 89 ¡Toma este, Messi! ¡No! 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 ¡Malo, Teli! William ¿Qué crees que me va a salir aquí? No sé, tío, pero... Modric te va a salir Tío, pero... Pero no estés tan... Tan depresivo, tío ¿Cómo crees que esté? Yo quiero ganar el full draft Tampoco es un super full draft Me falta la química No sé, yo veo aquí 89, 99 y... Tranquilo, tranquilo, Coco ¡Uy, ese Sturridge retro! ¡Uy, ese Hattard de 94! ¡Todo, tío! Pero hay que arreglarlo, eh De momento, solo 85 y 87 Bueno... Y te sale un nil Donde no existe ni salir nada Donde no pinta nada Esto es que... Estos dos van a ser Messi, Suárez... ¡Qué va! Y otro Messi ahí arriba Sí, claro Messi, 24, Messi Vamos allá ¡Uy! Viene uno bueno ¡Bien, bien, bien! Sabes que aquí viene Messi, ¿no? ¿O aquí? ¿O aquí? ¡O aquí, soy mi tío! ¿Aquí te viene Suárez o Neymar, tío? Ya verás ¿Aquí abajo? Sí Vale ¡Aaah! 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 ¡Pero no celebro nada! Yo no celebro nada todavía que... Espérate, espérate ¡Que era la mejor posición! ¡Aaah! 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 ¡Lio! ¡Lio! ¡BEN! ¡Casi! ¡No, no, ven! ¡Si! ¡Pero Messi! ¡Me da igual si no es en todo, tío! ¡Pero quiero a Leo Messi! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Es que ya la puntita! ¡Aah! ¡Ja, ja, ja! Voy a coger a Belita Espérate que yo aún tengo que formar todo esto Esto no se va a quedar así Tú tío Que no me ha salido ni uno de la Santander Se pone negra la cosa Dos mil años más tarde Después de un año y siete meses y cuatro días La cosa ha quedado así 188 No entiendo Por qué tan poca valoración No lo entiendo Date 188 Ahora no te sale ni extremos Joder No puede ser Esto empieza maravillosamente bueno Esta es la mejor Te juro que es la mejor La gente lo sabe 3421 para mí Siempre la he cogido antes que la 343 Te juro que no te miento A ver que capital Flojito Flojito ¿A quién cojo? No, no, no digo nada No digo nada No digo nada No digo nada Es tu foodtrap Es mi foodtrap Tío No te necesito para nada Fuera de lo que... Es que no puedo coger ni Messi ni Ronaldo Tío No me hagas esto Yo no voy a decir nada No, una pregunta ¿Hay mejores Bales que este? Va porfa tío No puedo decir nada Es tu foodtrap Es tu foodtrap Coco A ver no te voy a ayudar Tío Estoy jugando contra ti He hecho bien o he hecho mal ¿Qué he hecho? ¿Has cogido a Dimani? Sí O es que a cualquiera me nos animaría a Subnormal Nooo ¿Pero qué coño haces? No puedo reiniciar Si cojones vas a reiniciar No necesito reiniciar Dios santo tío ¿Qué coño acabas de hacer? Carrasco, Carrasco No, coge a Shurrel A cabani, a cabani, a cabani Es que tío Y claro Yo pensaba que algo sabría Cabani, cabani, cabani Que sí que sé, sí que sé No me digas nada más Solo dime al final Si he hecho bien o he hecho mal ¿Vale? Pues vale Tenimito Vale, bien Bien, bien, bien Aquí hay Ronaldo No No me voy a andar con tonterías Tío Vale, bien Pero has cogido a Dimani Cuando tenía otra vez Y a Cristiano O al otro Y a Bale Bale era el perfecto Porque Bale se te pondría DMD Y luego podía sacar un Messi Es que Es que Es que Uh, sexo fábregas Vale, bien No porque sea español Sino porque tienes a Hazard de 94 Eh, eh Uuuh Hubiera cogido a Bale, chaval ¿Esto qué es, tío? Encima te sale todo ahí Pues sale Ah, Luisao Vale, total Tío, pero esperate, eh Que no, espera, espera Mira Mira ese nigga Que yo he sacado un 188 No he sacado un 195 ¿Aún puedes hacer algo? Vale, pues me voy a poner serio Vale Me das tú que... Ahora voy a por Ramos No, este Porque tengo aquí No sé cuántos belgas Yo no digo nada Le he clavao ¿Qué he clavao? Solo te da química con ese La misma que te daría un titi Y un titi te da con este Y un portero Si te saliera de la Santanderes Pues de verdad Pues de verdad Pues de verdad Mira el chetao de Martial Pero no Tengo que coger a Luis García Sí Y no se llama Luis Se llama Raúl Raúl García A ver que coges A Neymar, tío ¿Crees que deberías coger a Iniesta? Sí 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 Porque te da mucha química El Carrasco Ya Y Neymar no te da Y mira la química que tienes Coja Iniesta, joder Ahí te ha ayudado un huevo Más uno de química Es tú lo que te ha dado Pero mira Piensa una cosa Tienes 87 de valoración Yo he sacado 88 Si consigues la acción de química Una buena química Empatas Sí, sí, sí O estás ahí ¿Qué con esto? Ahí cogese No lo dure más Sí, sí, sí Estás aquí un día para hoy ¡Oh! ¡Qué sabe! ¡Pero sí que me he venido! ¡Me he venido con la punción! ¡Coge a Draxler! ¡Aaah! ¡Messi, tío! ¡Qué me he pasado! Joder, ¿solo tres? Ponlo, ponlo Ara Sube a Di María por Messi ¡Oh! Dale ¿Y eso es? Ponlo Ara Iniesta por Cross ¡Ah, claro, claro, claro! Iniesta por Cross Y ahora tienes que mirar Que saques centrales De la Santander Y un portero de la Santander ¡Y me igualas! Vale, y no me ayudes más No te ayudo más ¡Ay, coño! No me ayudes Si ya tienes un central por ahí De la Santander he visto Lo tienes muy hecho, eh Ahora viene lo potente ¡Uy! ¡Ahora viene lo potente! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que viste un Ronaldo por ahí! ¡COTIÑO! ¡Poder, está cortado coger a Montiño, eh! ¡Vamos! ¡Ajajajaja! 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 ¡Puta suerte! Bueno, no te emociones que a lo mejor no te viene tan bien, eh Es que no sé quién coger, tío ¿En serio? Te lo digo de verdad A Neymar, a Neymar, a Neymar, a Neymar, ¿no? ¿En serio? ¡Ajajajaja! ¡Va! ¡Piedra por Pentejero! ¡No te voy a decir nada! 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 ¡Neymar o Griezmann, tío! ¡Ajajajaja! ¡Ya está! ¡Hijo de puta! ¡Sí! ¡Ajajajaja! ¡No! ¡Me está estimando! ¡Oh! ¡Me faltaban los de plata, tío! ¡Pongo a Cafu, chaval! ¡Jajaja! ¡La valoración está igualada! ¡Uff! ¡Esto está igualado! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! ¡Qué suerte! ¡Vale! ¡Qué suerte, chaval! Sí, bueno, qué suerte, pero ahí tiene mucha valoración Y la valoración es lo que necesitan mejorar Tienes que sacar un cierre O sea Superar Como... ¡No! ¡No! ¿No lo acabas de ver? No ¿No lo has visto? ¿El qué? Mira la valoración ¡Ah! ¡89! ¡89! ¡Sí! Tienes que sacar la acción de química Yo no te voy a dudar en nada Nada, nada Pero bueno, el entrenador sácalo hoy, ¿no? ¡Ay! Es verdad Que no te salga Santander ¡Oh! ¡Oh! ¡Quitadín! 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 ¡Nooo! ¿Estaba Luis Enrique? No Ah, creo que no Porque si había uno de la Santander español tenías que haber cogido ese, eh ¡Sí! ¡Había uno! ¡89! ¡89! ¡89! ¡10 de química! ¡Solo! ¡Solo! ¡Lo tienes! ¡Fácil! ¡Yah! 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 O sea que aquí hay una opción Yo veo una opción Que vamos, la ve hasta mi prima la calva Pero que llegue con esa opción a 100 no lo se Pero una opción hay ¿Qué coño estás haciendo? ¡No lo se, tío! Espérate, espérate Parece una tontería Pero no lo ves, eh ¿Alguien sabe en su casa qué carajo está haciendo Koko? Es que en casa ahora mismo estarán diciendo ¡Pero coja ese y ponlo ahí! Topoya, ¿qué estás haciendo? Déjame, tío, estoy intentando algo Algo que va a... Cambiar el mundo Sí, el mundo del footdrap Tú, habrá que poner un tiempo, ¿no? Habrá que poner un tiempo, yo creo ¡Tío, Robi! No veo nada, no veo nada No veo nada ¿Te rindes? No, sí, hombre Tío, llevas ya 10 millones de horas aquí, mira Oh, bueno, te doy un poco de tiempo, ¿eh? Me das una pista, Robi No ¡Eh! ¡Más tres! ¡Más tres! ¡Más tres de química! ¡Más tres de química! ¡Más tres de química! Después de un día Va a los suplentes ¡Después de un día! ¡No te heces! ¡No te heces! ¡No te heces! ¡Ah, ah, ah! ¡Proparador! ¡Papá,�i! ¡Papá, mapá! ¡Si lo tenías ahí! ¡89! ¡89! ¡89! ¡89 lo tengo! ¡89 lo tengo! No, te lotes lo tienes Claro ¿A podras te costaba ir a los suplentes? ¡Sí tío, mamá me ¡98! ¡98! Estás a uno de empatarme y a dos de ganarme No, yo esto es lo que quería poner Aunque tú tardabas un día Pero aún veo una cosa que puede mejorarte Tú pero es que llevas ya una hora, tío Tío, pero a ver... 6 horas después Cuando hagas algo me avisas Joder, le ha apostado, eh Y aún hay otra cosa Y aún hay otra cosa ¡99! ¡99! ¡99! ¡99! ¡99! Es que lo vas a hacer, tío Pero si tardas un día Para mí esto... Esto es la primera vez que hago una alineación así Bueno, vale, él tiene mérito Puta Va, espera ¡Uff! Pues no, pues no, el cambio era ese Yo pensaba, este por este Digo, como es español, dará link verde ahí con Iniesta ¡Aaaaaaah! ¡Empate! No, no ves nada ¿Qué voy a ver? Ya está, lo que veía ya lo vi Y ya está, es lo máximo Pensaba que llegarías a 100 Lo que no hemos mirado, es que si sacas 90 de valoración ¿Es verdad? Me ganas ¿Es verdad? Déjame, déjame hacerlo, déjame hacerlo Ah, no, falta este Este, por el 34 ¡Yiii! ¡Aaaah! ¡Oooh! Me he zarvado Me he zarvado Empate, eh Por un punto Por un punto Dejamos el vídeo aquí Reventad el botón de likes Si queréis una revancha Porque eso ha quedado igualado Comentad abajo todo lo que queráis Suscribiros al canal si no lo estáis Activad la campana esa Y suscribiros a mi canal, al suyo Y... ... ... ...